Cuando se trata de soluciones alimenticias, salud y bienestar, estamos en Catalonia, aquí en República Dominicana, Santo Domingo, donde Puratos Dominicana comparte los detalles de los avances en la gastronomía en tres áreas. Brita Félix nos acompaña en este magno evento y acompáñame a ver los detalles. Gracias por ver el video. Señores, si se trata de ponerle nombre a las características que conlleva el nombre de Puratos, innovación, tecnología, inclusión, liderazgo, es parte de lo que representa esta empresa belga, ¿verdad? Estoy aquí directamente con la directora de marketing, Evelyn González, quien nos dará detalles de este magno evento aquí en el Catalonia. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte de este hito que marcamos hoy en República Dominicana. Bienvenida en representación del país. Puratos se caracteriza exactamente por la parte de repostería, panadería y otras soluciones alimenticias. Con relación a la alimentación sostenible, ¿qué propuestas ustedes tienen como empresa? Bueno, nosotros estamos trabajando nuestra mayor inversión, de hecho un 3% prácticamente de nuestra inversión la hacemos en lo que es investigación y desarrollo. Estamos trabajando mucho en productos desde el punto de vista orgánicos, obviamente todo lo que ya hablamos de material de empaque que sea positivo para el medio ambiente y también estamos trabajando en el desarrollo de muchos productos con ingredientes que ayuden a beneficiar la vida de las personas y algo importante que no quiero dejar de mencionarlo, el trabajo que estamos haciendo a nivel de plantas. Estamos usando tipos de paneles solares, el trabajo de agua, o sea, mucho tema desde toda la cadena y no solo hablo de productos, sino desde toda la cadena para asegurarnos de preocuparnos por el planeta y el medio ambiente. Si tienen 100 años ha de ser por algo, ¿cuándo se introducen ustedes como empresa aquí en República Dominicana? En Dominicana tenemos alrededor de 34 años, antes no lo hacíamos de forma directa nosotros, pero desde el primero de abril comenzamos totalmente solos a llegar a nuestros clientes y esto ¿por qué? Porque claramente tenemos una oportunidad grandísima de vender más productos, de llegar a más clientes, de capacitar a más personas y es un mercado que crece todos los días, ¿quién no se come un pastel todos los días o todos los meses, un pedazo de pan o un buen chocolate? Las personas que quieran conocer sobre los productos que ustedes ofrecen, ¿de qué manera pueden acercarse y visitarlos? Tenemos dos formas, tenemos a través de nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, Puratos Dominicana y también a través de nuestro website www.puratos.do ¿Horarios? Horarios estamos 8 de la mañana, 5 de la tarde, pero en realidad si usted nos deja un mensaje ahí le vamos a contestar en cualquier momento del día. Bueno señores, es todo por el momento, continuamos con la presentación de Puratos Dominicana aquí en el Catalonia.